En Cairo es financiero, expone. Roberto Sánchez, Pastor, 2017, Título Contador Auditor, Universidad Iberoamericana, 2018, Diplomado en Planificación Tributaria, Universidad de Chile, 2019, Diplomado en Alta Dirección, Universidad Autónoma de Chile, 2021, Magíster en Dirección Tributaria, Universidad Autónoma de Chile, Socio de Landavur y Compañía. Que Dios nos pueda usar esta mañana y la verdad que yo quiero partir con algo después de esa presentación, que lo vamos a ver también, es que yo estoy aquí porque tengo los requisitos para estar aquí arriba. Fui escogido para estar aquí arriba de parte de Dios. ¿Y sabes cuáles son los requisitos? Y se los quiero leer para poder pararme en la plataforma correcta. Para poder pararme en la plataforma correcta necesito darle a entender por qué yo tengo los requisitos. Dice 1 Corintios 1, 27, dice Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que yo tengo esos requisitos y si usted los tiene también, tenga por seguro que algo extraordinario puede ocurrir en su vida. Así que ahora me siento más tranquilo para que usted no se quede con esa imagen de los títulos, sino que se quede con la imagen correcta que es que Dios en su misericordia nos escogió para engrandecer su nombre. Y eso es lo que queremos. Vamos a probar este sistema espectacular. Ahí, el equipo es maravilloso que a través del celular uno pueda manejar la pantalla. Extraordinario. Y que yo lo pueda hacer. Voy a mirar acá, para no darle la espalda. El título de este mensaje se llama Déficit o Superávit. En materia financiera es algo muy conocido. Ahí hay un reloj porque esto es Cairo, es un tiempo de Dios. No es el tiempo humano, sino que es el tiempo de Dios. Veo varios tomando notas. Me parece, hacía tiempo que no veía eso. Así que usted ocupe su atención en tomar notas. No se preocupe si no me está mirando. Ocupe su celular para las notas con toda libertad. Si está chateando, solamente el Señor lo va a saber. Así que siéntase en libertad para tomar su celular, escribir lo que usted desee. Déficit o Superávit es el título de este mensaje. Y ahí usted ve un reloj y ven dinero alrededor. Y la palabra dinero siempre ha sido complejo tratarlo dentro de la iglesia. Pero Jesús es uno, habla más del dinero que del infierno. Habla más de negocio que de fe. Entonces, me llama la atención porque muchas de sus parábolas están ligadas a las finanzas. Y algo, cuando uno lo quiere introducir en la iglesia, es como que de repente causa algo de escozor. Y por eso que lo decía el Pastor Miguel al inicio, tenemos que desaprender cosas para poder aprender. Hay cosas que tenemos que dejarlas de lado para poder aprender. Entonces, déficit o Superávit y o, arriba usted ve que dice obediencia. Y esa es la palabra clave, obediencia. Entonces, ¿a qué vamos nosotros a obedecer en lo que estamos nosotros analizando en este mensaje? Déficit. ¿Qué es lo que es déficit? Muy general, muy rápido porque tengo 30 minutos y llevo 25 y no he avanzado nada. Déficit, cuando los gastos superan a los ingresos, a esta diferencia se le llama déficit. Lámina siguiente, muchas gracias, Superávit, hacia arriba, cuando la diferencia entre los ingresos y los gastos es positiva y existe un excedente, a este se le llama Superávit. Usted dice, eso es nada nuevo, eso lo sabía. Sabe que hay muchas cosas que nosotros sabemos y no nos funcionan. Entonces, queremos ver que las cosas que sabemos, cómo logramos que funcionen. Lámina siguiente dice, si los ingresos son iguales a los gastos, hay una situación de equilibrio financiero. Usted dice, todo eso yo lo sé, yo también lo sabía. Eso, el equilibrio financiero es parejito. En algunas predicaciones, nuestro pastor ha usado ese término y dice, no, nosotros a veces queremos ser parejitos. Pero Dios nos ha llamado para cosas mayores, porque el principio de lo que leíamos, que Dios nos llamó a lo débil, a lo menospreciado, a lo que nadie daba nada por ellos, pero lo llamó con un objetivo. Y ahí es donde está nuestro desafío. El objetivo es para avergonzar a los sabios, a los que dicen, mira, este quién era y dónde está ahora. Eso es una vergüenza para aquellos que han tenido mucho más medios que nosotros, mucho más oportunidades, muchas más posibilidades. Lámina siguiente, si los ingresos se producen, entonces la balanza, la balanza que nosotros necesitamos. ¿Cuáles son los conceptos financieros? Es aquello relativo a la gestión. Lo financiero significa buscar recursos o dinero y producir inversión o ahorro. Lo financiero se lleva en área de la economía tanto a las finanzas públicas, que es el Estado, las finanzas corporativas, que es la empresa y lo que nosotros más conocemos, las finanzas personales. ¿Cómo se puede llamar también un financiero? Una persona experta en finanzas, que también puede adquirir esos recursos o asesorar para que alguien pueda obtener esos recursos. La mina siguiente, puede sorprendernos el saber que Jesús habló de dinero más veces que las que habló sobre el cielo y el infierno. Dieciséis de sus parábolas hablan sobre finanzas. Y hace algunas semanas atrás nuestro pastor nos predicó durante dos semanas sobre los talentos y sobre las diez minas. ¿Cómo? Ahí se produce un efecto financiero. Viene un señor, llama a su siervo y a uno le entrega a uno, a otro dos y a otro cinco. Y todos tienen que producir recursos, todos tienen que producir un efecto beneficioso. Y esto es de reino, esto es dinero. Y ahí está lo que decíamos al final, que los escogidos de Dios para manejar las finanzas del reino, tenemos que tener características. Por lo tanto, si yo me siento capacitado, no tengo los requisitos. Si yo siento que mis habilidades humanas, que mis títulos, que las cosas que he logrado humanamente sirven para esto, estoy equivocado, porque yo tengo que tener una característica que es la que la Biblia me dice que debo haber sido y sentirme que a veces no sirvo para nada. Y usted dice, pero es que no se puede menospreciar. Lo que pasa es que cuando uno enfrenta la visión de Dios, uno tiene que ponerse en ese estado cada día. Cada día yo tengo que ponerme en el estado en que no soy lo mejor, en que no soy el más preparado, en que no tengo habilidades. Y cuando yo me pongo en ese estado, yo veo lo que Dios puede hacer con uno. Es la única manera en que yo puedo ver la gloria de Dios en mi vida. Cuando usted está en un directorio y usted dice, ¿por qué voy a estar ahí? Yo no tendría que estar aquí. Y cuando usted ve que comienza a avanzar la reunión y Dios lo sorprende y usted dice lo que a nadie se le ocurrió, eso es gloria de Dios. Y eso es lo que los hijos de Dios necesitamos ver. Si nos vamos al ámbito privado, al ámbito del mundo, usted no va a tener estos resultados a no ser que se ponga en esa posición. Mateo 6, a mi juicio es el manual. Toda la Biblia es un manual financiero para mí, pero Mateo 6 como que es el que refleja cuáles son los principios que nosotros debemos tener. Y él habla de la riqueza verdadera. Como no voy a leer todo el versículo, el capítulo, quiero verlo destacado. ¿Qué de verdad es la verdadera riqueza? Dice el versículo 21, dice, recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Esa es la traducción lenguaje actual más clarita, pero como la obediencia se mezcla en la finanza y Jesús señala eso, ¿cuál es la riqueza verdadera? Tener mucho dinero, tener muchos bienes. Jesús en otra parte explica y dice que la vida no consiste en la cantidad de bienes que nosotros tenemos. Y aquí dice, ¿cuál es la verdadera riqueza según Cristo? Que es lo que nos interesa. La verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Y ahí es donde está lo complejo de las finanzas espirituales, de las finanzas de reino. Ahí es donde está lo complejo, ahí es donde está el clic que uno debe hacer. Obedecerme de todo corazón. Jesús habla también sobre el dinero, ahí en ese capítulo 6, dice, ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos. Porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro. Del mismo modo, tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo al Dios y a la riqueza. Entonces alguien dice, bueno, entonces no tengo riqueza. No está diciendo eso. Está diciendo el servicio. ¿A quién yo le doy el servicio? ¿Qué es prioridad para mí en el reino de Dios? ¿Cuál es la prioridad? ¿Riqueza no debo tener para no tener prioridad? No. Lo que debemos aprender es cómo manejamos lo que Dios pone en nuestras manos. Lámina siguiente, por favor. En ese mismo capítulo, Jesús habla de las preocupaciones. Quizás usted está aquí en esta mañana, a lo mejor porque tiene alguna preocupación de esta índole financiera y usted dice, Dios me va a hablar y voy a salir de esta preocupación. Y él empieza a decir, Jesús, en forma tan dulce, dice, miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ya al leer eso, yo creo que a usted le va a dar calma. Decir, mire, tengo tantas cosas en mi mente y me está diciendo que mire los pajaritos. Pero, ¿sabe? Yo creo que esto no es al azar porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Yo creo que esto Jesús no lo dijo al azar. Porque en el pajarito usted ve la creación de Dios. Usted en el pajarito usted ve la provisión de Dios. Usted en el pajarito ve la alegría de Dios. ¿Ha visto un pajarito triste usted? No, ellos cantan muy de mañana. Entonces, Jesús hace esto cuando está hablando de riqueza, cuando está hablando de dinero. Jesús, mire, qué curioso, mete los pajaritos. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran, ellos no tienen un negocio, pero Dios los provee. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Yo creo eso, yo no creo eso. Que porque me preocupe, qué hago mañana, qué va a ocurrir en la empresa, viene el cuarto retiro, no viene, qué planes tengo, qué viene el próximo año, hay elecciones. ¿Usted cree que por preocuparnos vamos a tener un día más de vida de la que Dios ha designado para nosotros? De ninguna manera, ¿verdad? Y destaco el 33 que dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey, que hagan lo que Él les pide, Dios les dará su tiempo. Versión Reina Valera dice, que todo lo demás os será añadido. Jesús se está refiriendo a eso. Dice, Él les dará lo que les pide, Dios les dará su tiempo, todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana, ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Su cara de preocupación, yo espero que ya el Espíritu Santo comience a cambiarla. Porque eso lo notamos en los ojos. Pero es importante entender que nuestra única preocupación es servir a Dios, es seguir sus enseñanzas, sus consejos, porque no hay nada más exacto y preciso que la palabra de Dios. Siempre destaco esto porque para mí no hay otra cosa más importante que no sea la palabra de Dios. La lámina siguiente. Aquí un paralelo en este niño pensativo, ¿cuáles son los principios que nos deben ligar? Hay un principio humano que es fácil de realizar. ¿Cuál es el principio humano? Usted lo conoce. Planilla Excel y el que no la maneja, cuaderno torre, decía un profesor. Un cuaderno torre o planilla Excel es lo mismo. El realizar estos principios, gracias al equipo, ponga esa lámina bien. La planilla Excel, cuaderno torre, usted anota ingresos, gastos, endeudamiento y va a tener el resultado déficit o superávit. Es un requisito humano, ahorro e inversión, sabiduría humana usa usted y cuál es la proyección que usted tendría bajo esos principios. Tener, tener, tener y tener. No hay otro objetivo. El principio humano es fácil de realizar, pero no garantiza resultados. Eso yo se lo doy firmado. La planilla Excel, el cuaderno torre y que haga usted todo esto no me garantiza ningún resultado. En el principio humano debes acumular, el principio humano te motiva a no considerar a Dios en tu finanza. Y quiero que eso lo destaque en su mente, lo retenga ahí por unos segundos, porque el principio humano no considera a Dios. Y ya le voy a decir por qué. Y el principio humano eres sabio en tu propia opinión. Tú sabes. No, es que yo sé, es que yo lo he hecho. Pero no tienes un resultado asombroso, que es lo que Dios quiere. Acuérdese que esto, Dios no se escoge, lo vi, lo menospreciado del mundo, para avergonzar a los sabios. Entonces quizás yo con mi par puedo quedar de igual a igual, pero de ahí a alguien de alto nivel, de ligas mayores, a esos que corren de a caballo, porque con los de a pie, ¿se acuerda de ese mensaje? Con los de a pie, usted a veces pierde, a veces empata, y quizás a veces gana, pero viene otra etapa, con los de a caballo, con aquellos que tienen los grandes títulos, con aquellos que tienen las grandes empresas. Esos son los que han pensado durante 20 años, porque sus generaciones pensaron antes por ello, y ahora usted se ve involucrado en ese nivel, con los de a caballo. Y cuando usted supera a los de a caballo, vienen los que están en la espesura del cordal, aquellos que usted todavía no ha visto. Ese es el nivel que Dios quiere llevar a los suyos. Entonces, ¿qué principio vamos a escoger? El principio divino es difícil de ejecutar. Entonces usted mira, pastor, pero ya me está desmoralizando. Es que yo vengo con la verdad, es difícil de realizar. El principio divino no es fácil de aceptar. Usted lo puede conocer, como conoce la planilla Excel, como conoce el cuaderno Torre, pero es difícil de ejecutar el principio divino. Porque requiere un rema, requiere que a usted se le revele lo que significa el favor de Dios sobre su finanza. El principio divino tú debes dar. El principio humano tú debes retener, tú debes acumular. Pero imagínese, ¿cómo es fácil de aceptar que un principio divino sea que usted tiene que dar? Pero si lo que quiero es tener. Pero miren la paradoja. Principio divino debo dar. Principio divino significa traer los diezmos de todo el incremento de tu patrimonio. El artículo uno de la ley de la renta, el impuesto se aplica en Chile sobre todo incremento de patrimonio. Vale decir, si usted compró una casa y usted vendió la casa, si usted la casa le costó cien y la casa usted la vendió en ciento veinte para clarificar, esos veinte es un incremento de su patrimonio y lo que correspondería en el aspecto tributario es que yo pague impuesto por ese remanente dadas algunas condiciones más específicas. Pero para que tenga la idea, lo mismo ocurre en el diezmo. El diezmo es de todo lo que incrementa mi patrimonio, de todo lo que he recibido de Dios. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la proyección humana? Es tener, tener y tener. ¿Cuál es la proyección divina? Es primera de Tesalonicenses 4.15. Y me lo sé casi de memoria ese versículo porque siempre me bendice porque nosotros vamos a llegar a esa posición. Y dice, ese versículo dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después, y luego nosotros los vivos, los que hayamos quedado, nos reuniremos con Él en el aire para estar siempre con el Señor. Entonces usted me dice, pastor, ¿pero por qué usted mete este tema? ¿Sabe por qué? Porque nosotros, ese es nuestro destino final. No es solamente en la vida, no es solamente el diario vivir, sino que los hijos de Dios tenemos un destino final que usted ni yo vamos a poder evitar. Un día el Señor va a venir por nosotros, sea personalmente o por todo y ese es nuestro destino final. Y lo que hemos acumulado, ¿de quién será? Hay una pregunta, ¿se acuerda de esa parábola de Jesús? Del rico necio. Dice, ¿y lo que has acumulado, ¿de quién será? Entonces, ese es nuestro principio. Entonces, ¿qué escogemos nosotros? Valorar nuestro encuentro con Cristo. Ahí hay varias palabras que fundamentan lo que estoy diciendo porque usted dirá, pero eso son ideas suyas. No, aquí hay un fundamento de la palabra de Dios, conocer su palabra. O sea, 4.6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Usted ahora está adquiriendo conocimiento. La destrucción de nosotros no es por malo, no es por equivocarnos, es porque no hemos adquirido conocimiento y hemos aceptado el conocimiento. Mateo 6.33, aplicar el consejo. Resultado superávit, Deuteronomio 28, 1 al 8 lo garantiza. Yo no sé si es posible leer eso porque yo creo que es fundamental en este mensaje lo que dice Deuteronomio 1.28, pero igual avanzo, si es que lo pueden poner, sería bueno, si no, no hay problema, los hermanos lo van a leer, ya lo tienen apuntado, así que son buenos estudiantes. Los requisitos entonces entre lo humano y lo divino, entre déficit y superávit, me quedan nueve minutos, tenemos nosotros que definir que nuestra proyección es esa y con qué sabiduría debemos usar. ¿Usted ha leído Santiago, ha escuchado un mensaje sobre Santiago 3.13 al 17? Habla de la sabiduría humana y de la sabiduría divina. Entonces, cuando usted entra en los principios del reino y no en los principios humanos, usted tiene que asumir de que usted no puede actuar humanamente. En ningún tipo de negocio ni de decisiones, usted no puede actuar humanamente, sino que debe actuar con la sabiduría del cielo. Dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Miren lo que va ocurriendo, este camino en que el Señor nos está llevando para adoptar los principios del reino, también involucra la sabiduría. No es solo ofrenda, no es solo diezmo, sino que involucra otros requisitos, otros antecedentes. Dice, pero si tienen envidia amarga, o sea, si a otro estamos envidiando porque tiene un hermoso auto y no estoy diciendo, Señor, qué maravilloso lo que Tú has hecho y pensar que tengo las mismas posibilidades que Él, tengo el mismo potencial porque si lo escogiste a Él, también a mí me escogiste. Entonces, me veo en esa dimensión, no en la dimensión de la envidia, sino que en la dimensión de ver que si Dios lo hizo con otro, como tenemos ese lema, también Él lo puede hacer con nosotros, pero que eso se transforme en una realidad, no solamente en un dicho, sino que yo trabaje para lograrlo. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo, y aquí hay un requisito, por eso que no es fácil adoptar los principios del reino. Dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo ante todo, Dios es pura, también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. Se da cuenta que son muchos los requisitos, por eso que nadie adopta los principios del reino, porque es muy difícil, porque usted tiene que ser un Mateo de la palabra de Dios, a usted no se le puede escapar un detalle, si quiere llegar al objetivo tiene que tener todas estas consideraciones, y yo no pretendo haberlo alcanzado todo como dice Pablo, pero yo me esfuerzo cada día, es verdad, he logrado cosas, porque he tenido un buen mentor, he tenido un buen pastor, he tenido una buena palabra y me niego cada día por obedecer a la palabra de Dios, a las enseñanzas que nos entregan cada día, yo me niego para desaprender, para rechazar lo que ya sé y poner la palabra de Dios, por eso que los títulos que usted vio al principio, dos diplomados, un magíster, un título, que lo he logrado para los que dicen no, pero yo no tengo edad, lo he logrado en los últimos ocho años, en los últimos ocho años yo he logrado todo eso, y para que usted sepa mi edad, yo me vacuné el miércoles, ya, entonces, entonces, yo sé, estoy convencido que usted lo puede lograr, entonces no se menosprecie, menosprecie para decir, pensar que Dios lo va a hacer conmigo y eso diga, pero como Dios lo va a hacer conmigo, sí, Dios lo va a hacer con usted, entonces, esta sabiduría está llena de compasión y del fruto de buenas acciones, nos muestra favoritismo y siempre es sincera, ¿sabe el problema que tenemos los que hemos sido bendecidos por Dios y que estamos superando es que desconfiamos el uno del otro? Tenemos desconfianza ahí, ¿cómo lo lograría? A lo mejor está vendiendo droga, a lo mejor está arreglado con el jefe, porque nunca miramos de que lo que hemos logrado de verdad es de parte de Dios y luego aparece el ego, ¿sabe usted que el ego, el ser humano lo lleva en la espalda? El ego lo tenemos en la espalda, yo por eso siempre me miro así al espejo, porque todo el mundo lo ve menos nosotros, todos ven que somos orgullosos, vanidosos y lo único que no lo vemos nosotros, nosotros, yo soy súper humilde y ponemos carita de humilde, pero tenemos un ego atrás, entonces, eso es lo que Dios quiere, que nos muestra favoritismo y siempre es sincera, soy un libro abierto, estoy frente a un espejo donde no tengo nada que ocultar, porque Dios lo sabe todo y si hoy día yo se lo oculto a usted, Dios mañana se lo va a mostrar a usted, porque Él no tiene nada oculto, lámina siguiente, me quedan cuatro minutos y creo que vamos a llegar a la meta, lámina siguiente, entonces, Juan, gracias, Juan 14.23 respondió Jesús y le dijo, esta es la clave, el que me ama, ¿cuánto aman a Jesús aquí? De verdad, de un amén, pero así, espectacular, me sorprendieron, pero dice Jesús, el que me ama, usted tiene que medirse aquí, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él, el que no me ama, no sé si hay alguno, el que no me ama, no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió, os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, una clave, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Si usted se da cuenta, usted a lo mejor está preocupado de tomar nota y está bien, me gusta eso, pero usted dese cuenta de que hay alguien más que es el Espíritu Santo que Él le va a recordar. Si usted busca los principios del reino, el Espíritu Santo le va a decir, no, por ese camino no, acuérdate, esto es lo que yo digo y usted va a cambiar de posición humildemente. Termino con una pregunta, ¿qué quiere usted para su vida? Y usted decir, pero es que la pregunta es, está ahí, yo quiero superávit, pero el déficit o superávit o solo equilibrio, hay tres alternativas. A lo mejor usted dice, no, si yo estoy bien así, soy feliz, no me falta nada, no me sobra, pero tampoco me falta. Esa lección la hace usted, pero yo quiero decirle, está escrito, que usted tiene un potencial de Dios extraordinario para cosas extraordinarias. Si usted no se convence de eso, que en usted hay un potencial que usted ni siquiera se lo reconoce porque generalmente uno se tira para abajo. Yo me acuerdo que la primera vez que mi pastor me mandó a predicar porque yo vengo de Melipilla, de una iglesia metodista pentecostal de niño en la escuela dominical a los 18 años de un pequeño paseo por el mundo que no me enorgullece para nada, pero esa es la verdad y volví a los 36 años a esta congregación y aquí fui ministrado, aquí desaprendí todo y aprendí de nuevo, aquí comencé a ver el ejemplo de mi pastor, cómo él se manejaba, cómo él buscaba a Dios y yo empecé a imitar eso, no hice nada extraordinario, simplemente traté de imitar las cosas que de él veía y Dios de a poco empezó a levantarme y la primera vez que él me dijo que predicara ahí en la sinagoga me dijo, Roberto me dijo te quiero con pachorra y yo que era así, el Señor venía del mundo, había estado lejos de Dios, entonces entendí, si él me dice eso es lo que tengo que hacer, entonces yo subí y me creí el cuento y prediqué con pachorra, ¿por qué? porque había algo, una transformación que Dios había hecho en mi vida y eso era suficiente para yo predicar con todo mi corazón la palabra de Dios, pero no me quiero emocionar, hasta el momento ha andado bien, entonces tú tienes un potencial de Dios extraordinario y si en esta mañana en las horas que vamos a estar hay otros expositores mejores que yo por supuesto, pero en esta hora Dios va a hacer algo extraordinario en tu vida, el Espíritu Santo va a tocar la fibra más íntima, esa que no te hace convencerte de que tú eres grande en las manos de Dios porque somos en las manos del alfarero, ahí está la diferencia, que no son nuestras manos sino que son las manos del alfarero las que están moldeando nuestra vida, nuestro carácter para llegar a un nivel superior, sí, terminé, 004, eso lo dejo para que usted lo lea solamente, usted es la persona, los que están ahí a través de la radio, en las redes sociales, usted es la persona que el Señor anda buscando, lean eso, cuando ustedes quieran lo retiran solamente, pero esa oración quiero que usted la haga, a veces estamos acostumbrados que alguien ore por nosotros, pero sabe la oración que Dios más le interesa es tu propia oración, es tu propia oración, por eso que nuestro pastor está todos los días a las 6 de la mañana no esperando que la iglesia ore por él sino que él orando por la iglesia, porque lo que Dios más quiere es nuestra propia oración, amén, y hasta aquí me dio el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!